No es la primera vez que ocurre, dicen los gasolineros, todos saben los gasolineros, todos saben todo lo que pasa en ese sector, con los gasolineros, ahí con el Enrique, pregunten por el Enrique nada más, y el Enrique le va a dar más información, de hecho ahorita nos daban a conocer que una luz de las que tiene ese semáforo no es tan fuerte, está muy opaca, y es lo que provoca tantos y tantos accidentes, y ahí quien tiene la culpa, el ayuntamiento, el ayuntamiento se deslinda y se lava las manos, como Poncio Pilato, ahí los que van a salir responsables y culpables son los afectados, un semáforo en mal estado pudo haber ocasionado el accidente de acuerdo a testigos, un aparatoso accidente, protagonizaron dos automóviles en la colonia centro de Ciudad Obregón, la mañana de ayer, los hechos ocurrieron después de las ocho de la mañana, en el cruce de las calles cinco de febrero y Nicolás Bravo, los autos implicados en el accidente fueron una picada, Nissan Frontier, de color blanco, modelo reciente y un sedán, Saturn, de color arena, testigos indicaron que la camioneta transitaba por la calle Nicolás Bravo hacia el oriente, y al llegar al cruce, con las cinco de febrero, el conductor no hizo alto, al no percatarse la luz roja del semáforo, así le cortó la circulación al auto compacto que circulaba hacia el sur con preferencia de paso, ya han chocado muchos carros en este crucero, el semáforo está muy dañado y cuando tiene el sol de frente, pues ni siquiera se alcanza a distinguir, si está en rojo o está en verde, seguramente eso fue lo que pasó, señaló uno de los trabajadores de la gasolinera cercana, el testigo aseguró que después de las dieciocho horas el semáforo ubicado en el crucero deja de operar y vuelve a funcionar alrededor de las cuatro de la mañana, elementos del departamento de tránsito municipal de Cajeme acudieron al lugar de los hechos para tomar nota y redactar un informe con el objetivo de establecer las causas del percance y fincar responsabilidades, cabe señalar que durante este año 2023 ya han ocurrido accidentes similares en este mismo cruce donde se han presentado varios lesionados y cuantiosos daños materiales, convirtiendo dicho crucero en un punto conflictivo para el tránsito de Ciudad de Obregón, suscitándose el mes pasado, perdón, el más aparatoso, el pasado 20 de marzo, no fue el mes pasado, fue el 20 de marzo, con un accidente múltiple que involucró a cinco vehículos y poco más de siete lesionados, no, si la autoridad se hace de la vista gorda, yo no sé qué ganará con qué accidentes aquí en el pueblo, o sea, ya le dijeron, señor, los accidentes se provocan porque la luz del semáforo no sirve, es un cochinero la luz que hay en el semáforo, y si así ni atienden, y luego suceden una vez y luego otra vez y vuelven a suceder y siguen sin reaccionar las autoridades, ese es un tremendo problema.